saludos nuevamente amigos de youtube sitef coyotef1 y aquí les traigo otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis automóviles de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar vamos a revisar este este mascul car o pony car como lo conoce a su a este modelo la marca ford este es en realidad un una versión una versión concept una versión conceptual de el ford mustang que como sabemos se fabrica desde el año 1964 y bueno ahora es en esta ocasión vamos a revisar a el ford mustang gt concept del año 2004 escala 1 24 versión motor max bueno bueno aquí pueden ver hasta este a esta este poderoso poni car que tal cual les dije es un ford mustang gt concept como su nombre lo indica su modelo conceptual del año 2004 y bueno y este es un y este fue como un concept y este fue un modelo conceptual para él el ford mustang de quinta generación bueno que como sabemos inició su producción en el año la quinta generación inició su producción en el año 2000 2000 2005 y terminó casi 10 años después y para dar para dar paso al año siguiente en 2015 después de finalizar su producción en el 2014 a la quinta generación y al actual bueno bueno podemos ver que esta unidad de color amarillo como usted puede apreciar lamentablemente tiene unos restos de en la carrocería está presentando unos restos de unos restos de pegatina que no se lo he podido limpiar es que no tuve tiempo pero en algún momento se lo lo voy a limpiar pero no importa bueno podemos ver que bueno 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 podemos ver que la parte frontal bueno podemos ver que sus parrillas tanto la la tanto la de arriba como la de abajo son de color negro podemos ver que en la parte en el centro de la parrilla que está arriba está el famoso el famoso el famoso logo del potro corriendo que es el emblema de los de los modelos del ford mustang que está desde la que siempre está que nunca que desde que se que desde que se inició la fabricación de la primera generación del poni car casi nunca se ha cambiado bueno casi nunca fue modificado el diseño del del potro corriendo del del logo del potro corriendo bueno podemos ver que sus su capó tiene dos tomas de aire podemos ver que bueno podemos ver que sus llantas son son plateadas podemos ver que las ruedas o sea los neumáticos son de hules son de caucho podemos ver que tiene sus espejos retrovisores bueno podemos ver que hacia adentro se puede ver su ruedas de refacción su neumático de de repuesto bueno llanta de repuesto o neumáticos de o llanta de refacción llanta de repuesto bueno como quieran decirle bueno y además bueno podemos ver que el techo al igual que el techo es transparente al igual que en la que el parabrisas y la ventana la ventana posterior bueno no tiene ventanas laterales así que se puede meter algún objeto a través del interior de este vehículo y bueno podemos ver que bueno se le pueden abrir las puertas como si fuera un un auto de verdad y bueno y podemos ver todos los detalles de podemos ver todos los detalles de de del de la sección del interior como pueden ver podemos ver que tiene un espejo retrovisor un espejo podemos ver que tiene un espejo retrovisor entre los dos asientos podemos ver el volante el manubrio podemos ver los indicadores la cuantera bueno todos los detalles de lo que es el tablero la palanca de cambios o palanca de velocidades los asientos de los ocupantes bueno y además bueno podemos ver que la parte de adentro de los de las puertas también también simulan ser la las de un vehículo real como usted puede apreciar las dos puertas y bueno podemos ver que tiene podemos ver que bueno acá tiene una pegatina como si una pegatina plateada que bueno simula ser un espejo y bueno un espejo de verdad y bueno ahora vamos a cerrar sus dos puertas laterales y bueno ahora podemos ver que bueno podemos ver acá tiene por ejemplo acá podemos ver los detalles de la parte trasera podemos ver que tiene otro otra versión del famoso del famoso potro corriendo del del de este de este emblemático más clicar de ford y bueno podemos ver que tiene sus luces sus luces posteriores son de color son de color rojo con sus luces de freno como bueno como la mayoría de los vehículos reales sus luces de freno siempre han sido de color rojo bueno podemos ver que tiene sus escapes pintados en color gris su su escape o tu escape como quieran decirle bueno ahí podemos ver que la la placa patrí o sea la placa matrícula o placa patente la placa patente o placa matrícula está el logotipo de esta versión conceptual del del mustang gt bueno y y bueno podemos ver que está el logotipo de esta versión situado al lado de las puertas en en ambos costados bueno también tiene sus limpia para brisas e simulados y bueno y el y el capó también se puede abrir como ver bueno como ver ahí un un logotipo de esta versión del mustang podemos ver que hacia debajo del mismo capó hacia abajo del capó se puede ver el motor de este vehículo como ustedes pueden apreciar un motor bien potente y bueno podemos ver que además otro detalle que casi se me olvida mencionar es que sus sus luces sus faros son de color son transparentes no son ningún color y podemos ver que podemos ver que la el eje delantero tiene simula tener dirección como si se tratara de un vehículo real y bueno y mientras el eje delantero se se mueve también se puede mover también se puede mover el volante el manubrio y bueno eso es como es y es casi es la misma función que tienen los vehículos reales que pueden en la misma función que tienen los vehículos reales de que mientras se mueve mientras alguien mueve el volante mientras alguien mueve el volante también se mueve el el eje de dirección el cual es el tras el delantero y bueno bueno se lo bueno se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos del ford mustang y bueno y también a los fanáticos de de los autos de los de los amantes de los de los auto escala grandes o de la marca motor max también se lo recomiendo 100% bueno este también lo tengo desde hace más de 10 años y bueno ya esta década cumpliría 30 o sea digo no 20 quiero decir y bueno y además quiero decirles que quiero decirles que próximamente voy a tener video reviews de de otros ford mustang que tengo de hecho pienso hacer una doble con un con una pequeña de hot wheels y una grande pero de de welly y bueno bueno así que en los próximos días pueda que puede que tenga ese ese video review de de ese auto y bueno ahora bueno y cuánto me costó en realidad me costó si no me equivoco más de 10 mil pesos o más de 20 mil pesos bueno no estoy seguro bueno con esto me con esto cierro este video review recuerden por favor de comentar y dar su me gusta y cuando se suscriban activar las notificaciones y compartir todos mis video reviews y ahora con esto me despido adiós camifuera chao